Hola usuarios del YouTube, habla Necromancia88 con una información que decirles que en Viña del Mar vamos a juntar yo y Bardock y a la gente que quiera venir obviamente en la Plaza Vergara desde las 3 de la tarde hasta 8 de la noche, de breve recorrido no se sabe, eso, le dejaré el mapa obviamente si no, ando actualmente sin webcam ni nada por el estilo para que vean mi rostro pero ya me conocen, así que les dejaré el mapa, el video muestra el mapa, así que los esperamos, adiós ¡PAPA!